Sale pues al correo del compa Checo hasta la escuelita de las cámaras del compa Paco Saludazos compa Bresk, márcale compa Paco Yo empecé en este morrillo Recibiendo algunos pletes Poco a poco fui subiendo Me manejé con respeto Y antes yo recibí el jale Ahora soy el que lo mando Ha habido buenas y malas Que a pesar sigo rifando Tuve respaldo y buena crianza Y agradecido siempre estaré con mi madre Lleguen el dato y hagan sus cuentas Desde los doce yo andaba moviendo jale Pa' que lo sepan Yo soy el Checo Cartera llena siempre les vuelve los males Y bien tatuado Traigo en el pecho Con tinta fina para más un barrio del Checo Mi persona es mi familia Mis hijas son mi religia Compañero de la infancia El Tollón siempre respalda De Tijuana hasta el desierto El negocio va creciendo Si quieren guerra conmigo Saben que yo los atiendo Tengo una corta Que escupe fuego La mecha es corta Mejor no la ande prendiendo Me han pisoteado Me han humillado Y fueron tres veces que a mí me torturaron Pa' que lo sepan Yo soy el Checo Cartera llena siempre les vuelve los males Y bien tatuado Caigo en el pecho Con tinta fina para más un barrio del Checo Y bien tatuado